Ok, hoy como tenemos la próxima semana nuestro servicio de primicias, adelantamos el servicio que para el nuevo año tenemos el último domingo de mes, que para este año lo hemos llamado la estructuración de la nueva generación, ok, yo lo he llamado en mi nota interna, lo llamo estructuras, o sea lo que yo quiero tocar el último domingo de cada mes del 2017 son estructuras para tu vida, así que hoy nos adelantamos una semana para poder cumplir con todo el programa que tenemos. Dentro de la visión que tenemos para este año estamos estructurando para poder expandirnos, ¿cuánto dicen amén? O sea, estamos estructurando la iglesia para expandirla bien, no se trata de multiplicar el negocio religioso abriendo nuevas, nuevas franquicias, no es eso lo que Dios busca, lo que Dios busca es extender una visión bajo la cobertura del Espíritu Santo y para eso hay que estructurar la iglesia adecuadamente Dios quiere que tú seas estructurado para poder expandir tus sueños, para poder expandir tus metas y tus logros si Dios no te estructura no estarás listo para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti Dios va a estructurarte para expandir tu fe, tu influencia y tu avance en todo lo que haces levanta tu manito allí donde estás, levanta tu mano digo amigo soy estructurado para expandir mi productividad, mi economía mi economía, mis recursos en general soy estructurado para obtener aquello que me fue dado por herencia soy estructurado para llegar a los niveles que el cielo determinó para mi vida soy estructurado para vivir una vida abundante en paz, en santidad, en efectividad, en gloria soy estructurado para expandir la visión, los propósitos y el avivamiento sobre Canadá ¿cuántos quieren ser edificados para eso? esa es la estructura que necesitas cuando presentamos la visión del 2017 hablábamos que todo edificio tiene tres componentes esenciales los que saben de construcción me van a entender de lo que hablo lo primero un edificio requiere fundamentos, diga conmigo fundamentos los fundamentos determinan según su profundidad y sus materiales el cimiento y la base sobre el cual el edificio es construido estamos de acuerdo amén a mayor profundidad y a más concreto más posibilidad de que sea alto estamos de acuerdo ¿cuál es el fundamento de la iglesia? es Cristo cuanto más te empapes de Jesús cuanto más recibas de Él cuanto más profunda esté la fe de Jesús en ti más puedes crecer amén lo segundo que tiene una edificación es la estructura que es lo que nos atañe este año estructura ¿qué es la estructura? lo llaman técnicamente los sólidos del edificio esos sólidos son los que le dan al edificio no solo solidez sino el modelo determinado por las estructuras se determina donde va a haber una cocina donde va a haber un baño donde va a haber un lobby donde va a haber una habitación y todo se cuadra para ese objetivo ¿estamos de acuerdo? ok y lo tercero es la sobre edificación que es el terminado del edificio con el cual se le da la forma que cada persona quiere ¿estamos de acuerdo? en la vida ¿estamos de acuerdo o no? no a que me duerman pues el que vaya a dormir aquí lo despertamos vamos a tener que poner aquí un jieres con alfileres chúselo ahí chúselo otro muévase por este la unción lo toca ahí lo primero tú necesitas fundamento que es Cristo diga conmigo el fundamento es Cristo dos necesitas la estructura la estructura de la palabra por la palabra te estructuras para que seas un edificio sólido fuerte y tercero necesitas sobre edificar la sobre edificación es la obra del Espíritu Santo en ti así cada uno construye su propio edificio su propia vida particular ¿estamos de acuerdo? ok el estudio que comenzamos este año 2017 en torno a las estructuras busca darte esas estructuras propias para construir tu vida según los propósitos y los modelos que Dios tiene para ti si tú no te ocupas de la estructura necesaria aunque Dios tenga un plan para ti no lo va a poder desarrollar no lo va a poder desarrollar no porque Dios no tenga el poder ni el deseo sino porque no tiene el material que debes ser tú ¿estamos de acuerdo? si tú quieres construir un segundo piso en tu casa o por ejemplo en nuestra casa nos hicieron un atrás como es un techo ¿no? entonces si usted va a hacer un techo para que reciba nieve requiere una estructura pero si usted requiere ese techo es para poner gente arriba y hacer un deck en el segundo piso con un balcón pues requiere otra estructura ahora si usted lo que está pensando es sobre ese techo construirle cuatro pisos más pues la estructura es diferente yo no sé que estás pensando de tu vida si tú naciste para reproducirte y morirte no necesitas mucha estructura deja que la vida te lleve al final terminarás muerto y lograrás tu objetivo morir pero si lo que tú quieres es construir una vida de gloria dejar que el Espíritu de Dios haga de ti alguien trascendental entonces necesitas asegurarte que estés cimentado en la roca que es Cristo y que comiences a poner las estructuras necesarias para que tu vida pueda albergar el nivel de gloria que Dios ha determinado para ti alguien dígame ok esas estructuras te darán la base para tu sobre edificar tu vida para hacer una carrera para estudiar para casarte para tener hijos si no tienes esas estructuras todo lo demás que construyas una carrera dinero familia hijos nietos pueden estar cimentados sobre un castillo de arena que se va a caer haga el dedito así diga conmigo achacha una vida estructurada como los buenos edificios le asegura tres garantías necesarias para los propósitos de Dios en ti tres garantías si tú te estructuras bien tienes tres garantías ¿la vemos? ok la primera una estructura de un edificio le da estabilidad solo una persona que es estructurada adecuadamente invierte su vida en proyectos seguros y permanentes en el tiempo quien no tiene estructura es la persona que hoy tiene un sueño mañana tiene otro hoy voy a ser aquí mañana voy a ser allá me llegó me llegó el espíritu me está guiando todos los días el espíritu lo guía lo guía algo diferente señal no de espiritualidad sino de falta de estructura quien encuentra sueños todos los días cada año al terminar de cada año no demuestra que es una persona muy vive espiritualmente sino que no tiene estructura y le digo a los jóvenes y jovencitas no se casen con alguien que hable bonito sino con alguien que tenga estructura porque o si no te llevará de día en día cambiando de visión para tu vida y serás un errante en un desierto y no podrás poseer una tierra prometida jamás y a los adultos casados se es hombre cuando se tiene un propósito de vida estable se es mujer cuando se sabe hacia donde se va eso es estructura ahora si usted llegó aquí y no tiene mucha estructura no le diga a nadie reciba la que Dios se le va a dar para que de aquí para adelante usted construya aquí no se trata del que más rápido construya y no el que tenga las estructuras necesarias ahí Dios le pone lo necesario alguien dígame ok muchos de nosotros hemos empezado sin saber ni para donde vamos y el Espíritu nos ha ido estructurando para llevarnos a un punto fijo lo segundo que da la estructura de un edificio es resistencia diga conmigo resistencia una vida que está estructurada siempre se mantendrá firme ante los cambios que la vida le depara la vida no es tan plana como tú y yo creemos ni como la religión te la pinta te entrega al Señor y todo irá bien no te sigues al Señor y el Señor te ayudará aun cuando las cosas salgan mal es diferente la vida tiene demasiados altibajos la vida es una es una cajita de sorpresas hoy estás bien mañana está mal hoy te sale una bien mañana te sale otra mal lo que te garantiza Jesús es que Él va a estar contigo en todas las circunstancias pero una persona que tiene estructura es una persona que resiste viene un golpe y aguanta viene otro y soporta somos edificios construidos por Dios con sismo resistencia venga conmigo sismo resistencia es decir la vida nos presenta sismos terremotos todo se va a acabar no yo sé que estructura tengo yo sé donde me cimentaron y sé cuál es la estructura que el edificio se mueve sí que este hogar está que se daña sí que la finanza parece que no dan sí que tengo una enfermedad sí pero yo sé que esto no se va a caer primero porque sé en quién estoy fundamentado y segundo porque tengo unas estructuras firmes que me permiten permanecer en medio de las dificultades de la vida lo tercero que te garantiza la estructura es la deformación limitada todo edificio se construye con cierto grado de deformación desde su desde su punto de equilibrio por el terreno hasta en su construcción es decir por ejemplo yo puse el ejemplo cuando hablaba de la visión yo puse el ejemplo que en nuestra casa yo quería tumbar una pared de la cocina para poder ver a Angie más cerquita y entonces me entró las ganas no eso es muy fácil yo me voy a coger un coso abrir un roto y enseguida cortar todo eso y tumbarlo fácil o no digan si sí o no para el que no sabe todo es fácil entonces me lo decía mi hija me puse a enseñarle a hacer unos dibujos ayer y se puso a hacer un ojo y me decía se ve fácil casi todo en la vida es así mi amor se ve fácil igual es la predicación se ve fácil ser pastor eso se ve fácil vaya en la construcción no es lo mismo el pastor pensó que porque se sabía Juan 3 16 podía tumbar esa pared yo soy un hombre de Dios yo lo tumbo no mijo cuando vamos a esa pared pregúntele al hermano Alejandro tengo que llamarlo a que le pusiera una viga si no me caía el techo porque toda edificación tiene una deformación limitada cosas que se pueden y no se pueden hacer en el edificio en ese caso si se podía hacer pero necesitaba ponerle hacerle un cambio a la estructura de esa cocina pues resulta que tú tienes una vida que debe ser estructurada para conocer los niveles de elasticidad que debes llevar hay asuntos en la vida donde tú puedes ceder otros en los que por ningún motivo porque si cedes romperías una estructura de tu vida y se te viene el edificio encima se te cae tu vida se te cae tu espiritualidad se te cae tu familia se te caen tus sueños financieros hay que saber que se puede y que no se puede eso depende de la estructura que tú tengas alguien dígame ok el tema de hoy se llama la estructura del perdón y la justicia en Cristo Jesús es el tema de este mes entonces tengo unas preguntitas para hacerlas a ver estamos todos enchufados ok ¿cuántos han conocido creyentes que viven en pánico espiritual ellos temen que serán desechados y ellos son gobernados por el miedo y sobre todo se conocen porque temen que un mal pensamiento los deje fuera del infierno del cielo perdón y los mande al infierno son expertos en hablar del rapto me voy a quedar usted pronto se queda viven en un pánico terrible ellos creen que lo que Jesús hizo no es suficiente y no es seguro ¿cuántos conocen cristianos así? bueno el que no dijo a Méndez porque él es así porque eso nos ha pasado a todos en algún momento no ¿será que yo ahí soy salvo? ¿si les ha pasado? ¿será que yo ahí soy salvo? ¿será que si el Señor viene yo califico? ¿será que me llevan? ¿será que me quedo? ¿les ha pasado eso o no? ok ¿sí o no? ya sabemos que los que no dicen nada porque les está pasando ahora ahora otra pregunta ¿cuántos han conocido personas que diciendo ser cristianos pecan con libertad y viven la misma vida que vivían antes de ir a una iglesia evangélica? cuando usted les pregunta ellos le hablan con mucha con mucho conocimiento de lo que es la gracia de Dios ellos aducen que el pecado fue pagado y que Dios no los abandonará jamás ¿conocen a alguien así? ¿le aplicamos la misma norma? no es que el Señor pagó por mí yo estoy registrado nadie me puede sacar del cielo yo estoy listo y basado en eso pecan libremente ¿les pasa eso o no? ok estas dos posiciones las dos son síntoma de inmadurez de religiosidad o simplemente una evidencia de que aún no conoces a Jesús la estructura que estableceremos este mes es para que tú jamás vuelvas a sufrir en ninguno de estos dos extremos ni para vivir temeroso de que Dios te va a desechar ni para que vivas tan confiado en la gracia que puedas pecar con libertad quien vive en estos extremos lo que le falta es estructura no ha sido estructurado en la fe por eso bambolea entre los entre los conocimientos humanos y religiosos que tiene esos conocimientos los usa a su favor si fue criado en un medio de temor él cree que el miedo es espiritualidad y lo usa el miedo para sentirse cerca de Dios si fue creado en libertinaje entonces él cree que la gracia le fue dado para hacer lo que le dé la gana y en eso vive toda su vida y pierde la posibilidad de que Dios haga algo grande usted este mes va a aprender esta estructura y va a ser estructurado usted va a saber los límites de la gracia y los límites que puede tener la bendición que Dios ha dado para tu vida alguien dígame alguien más dígame para eso vamos a aprender esta estructura con 7 pasitos rápidos estamos listos para aprender ok vamos el primero lo primero que tienes que saber para poner esta estructura en tu vida es el pago que se ha hecho por tu pecado y por el mío la condición de pecado en el ser humano requiere de un pago no es cuestión de que yo digo lo dejo de hacer y quedo bien no tú estás en deuda con Dios y hay que pagar por tu pecado ¿cómo pagarlo? primera de Pedro 1 17 al 23 si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos de simiente no de simiente corruptible perdón sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿qué significa esto? que el pago por el pecado fue la vida y muerte de Jesús tu pecado fue cancelado por la obra de Jesús cuando Jesús murió en la cruz del Calvario pagó por tu pecado ¿qué significa eso? que tu deuda para con Dios ha sido cancelada Dios no acepta otro pago que no sea la de la sangre de su Hijo y a través de la sangre de Cristo Dios te da un pasisalvo de que estás libre de culpas si aceptas a Jesús es lo primero que tú tienes que tener claro en tu vida que tu pecado ya ha sido pagado cuando dicen amén porque hay cristianos que todavía piensan que depende de lo que hagan no depende de tus obras depende de lo que Jesús hizo en la cruz Él te dio la salvación tu pecado ha sido pagado cuando recibí el pago de mi pecado no cuando yo me entregué a Jesús sino cuando Jesús murió allí Jesús dijo consumado es y mi pecado fue pagado en ese momento cuando apareció alguien y me habló de Jesús y yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador entonces todo el acta de decretos que me era contraria la quitaron del folio del fallo que estaba en el escritorio de Dios y la clavaron en la cruz y a partir de ahí yo soy libre de culpa ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto le dan gracias al Señor por ello? denle un aplauso somos libres de culpa ahora dice el texto que el pecado fue pagado con un objetivo no para que tú sigas pecando libremente sino para poder sacarte de lo que llama Pedro tu vana manera de vivir ¿qué es la vana manera de vivir? no quiero golpearte interiormente ni quiero golpear tu sensibilidad pero la vana manera de vivir fue la que recibiste de tus padres que nadie quiere que le hable más del papá y la mamá pero por más que tú quieras al viejito y a la viejita su vida Dios la cataloga como una vana manera de vivir y si tú amas más lo que tus padres te enseñaron que lo que Dios tiene para ti tú no calificas para lo que Dios va a hacer en tu vida ¿y qué pasó? están tan callados yo pienso en mi mamá que volvió hace más de 25 años una mujer cristiana estoy muy agradecido por la mamá que tú una valiente pero cuando yo pienso en ella yo no puedo igualarla a Jesús y lo entiendo más fácil cuando voy donde el médico y me dicen ¿qué es lo primero que le pregunto a uno cuando uno donde el médico alguien en su familia ha sufrido de ti tararán tararán porque ese científico llamado médico quiere averiguar que me transfirió mi familia y eso es lo que hace que yo tenga que cuidarme de las harinas porque doña Elena le fregaron los triglicerios hasta que las llevaron al cielo y si yo no logro entender eso me voy a ir al cielo más rápido de lo que creo aunque tenga el amor de Dios en mi corazón porque la herencia que ella me dejó es para que yo me muera antes de los 65 como ella pero ese no es el plan que yo tengo para mi vida en Dios entonces ¿qué hago? averiguo la herencia de ella y renuncio a mi vana manera de vivir la que recibí de mis padres y decido tomar la vida que Dios me da una vida que implica gloria, espiritualidad pero también cuidado por los terrenos donde sembraron la semilla mía que se llama vida ¿estamos de acuerdo? tu pecado y el mío ha sido pagado dígale que está a su lado dígale no debo nada estamos hablando de la deuda de nuestro pecado ya fue pagado no trates de hacer religión no trates de hacer sacrificios que me voy a ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde que voy a hacer lo otro que voy a voy a orar el padre nuestro de papá Rubén con unos con unos no no unos fríjoles en los zapatos que me voy a levantar a las seis y me voy a postrar entre puntillas ahí a orar con él para que Dios diga que está a su lado deje la religión ya se pagó por usted ¿estamos de acuerdo? ok ese es el primer punto el segundo punto importante para establecer esta estructura de tu vida es esta debes tú conocer el nuevo estado legal que tienes ante Dios Dios que es nuestro padre ¿cuántos saben que nuestro Dios es padre? pero además de ser padre también tiene otras funciones él también es el creador ¿estamos de acuerdo? pero hay una función maravillosa y es que él además de todo es juez él opera como juez él va a juzgar a todos los seres humanos y a los ángeles también les ha determinado un juicio nosotros participaremos de ese juicio con los ángeles pero a todo lo que él le comparte su esencia que es la vida él le va a exigir que le responda y entonces en el escritorio de Dios está el el archivo de cada uno de nosotros y Dios sabe que cada uno de esos seres humanos debe dar cuenta eso dice la Biblia que todo ser humano tiene que dar cuenta por lo que hizo en la tierra sea bueno o sea malo aún de las palabras que salieron de tu boca darás cuenta y de todas tus acciones darás cuenta tú debes entender cuál es tu posición legal ante Dios Romanos 5 uno de lo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo cuál es el segundo principio de tu estructura es que ahora en términos legales Dios te ha dado un título eres ahora justificado ¿qué significa justificado? no significa que tú eres justo en tu forma de actuar porque en el archivo de Dios figura todas las faltas que tú has tenido pero ante todo ese listado interminable de faltas aparece un sello que dice justificado es decir ya su caso fue revisado y hemos determinado que esa persona es justificada en lo que hizo ¿con qué le ponen el sello? con la sangre de Jesús la sangre de Jesús te justifico una vez y para siempre ¿qué significa ser justificado? significa que ante Dios tú no debes nada para Dios tú eres alguien que cometió errores pero que sus pecados fueron pagados por lo tanto Dios ya no tiene nada más que ver en términos legales con lo que tú hiciste ayer ¿alguien está entendiendo eso? diga que está a su lado mi pecado fue pagado y he sido justificado o sea que si hubiese algún tipo de ley que amerite que tú seas castigado juzgado o mandado al infierno ya eso fue arreglado por Dios a través de Jesús tú estás justificado tu vida lo que has hecho en tu vida Dios lo ha amparado en el sacrificio de Cristo no es que Dios decidió perdonarte y pasar por encima de tus pecados no eso Dios nunca lo haría un juez no podría hacer eso eso se llama prevaricato Dios jamás haría eso lo que Dios ha hecho es tomar tu juicio y decir este individuo y te está señalando a ti merece morir merece pagar merece irse al infierno y entonces aparece Jesús y dice yo voy al infierno por él yo pago por él yo hago lo que tenga que caer sobre él que caiga sobre mí y el pecado nuestro es imputado sobre Jesús y a partir de esa imputación técnica ahora el que queda condenado al pecado es Jesús y yo salvo libre Jesús entonces tiene que enfrentar la muerte vencer la muerte y fue lo que hizo para él sacar la libertad para mi vida y hoy tú estás justificado tienes que caminar todos los días con la frente en alto porque tu pecado fue pagado y ante Dios eres libre de toda culpa alguien dígame es el segundo punto predicar estos puntos individuales crea secas por ejemplo si yo paro el mensaje y nos vamos para la casa usted se va sin estructura usted se va con un conocimiento sesgado como si a un edificio le ponen una varilla y no le ponen el resto ok vamos a hacer la estructura entonces le ponen todos los como se llama eso el metal ese que le ponen y adentro le meten que adentro le ponen concreto eso no si usted pone la varillita y no le mete el concreto no tiene nada no tiene nada esa varillita le van a doblar así que hasta aquí estamos poniendo solo varillitas ahora le metemos el concreto estamos claros tercer punto lo tercero que debes saber para estructurar esta parte de tu vida para que seas un edificio inamovible que venga cualquier religioso y te quiera mover yo sé en lo que he creído que venga cualquier pecador y te diga por aquí no, no, no yo sé quien soy el tercer punto es esto además de que tu pecado ha sido pagado y además de que ahora tienes un nuevo estado legal ante Dios debes mantener en tu corazón y en tu mente la seguridad de que Dios ha olvidado por completo tu vida pasada ese es el tercer Dios ha determinado olvidar todo lo que tú hiciste es decir no solo lo paga no solo quita el efecto jurídico sino que ahora dice Dios yo voy a olvidarme de todo lo que este hombre esta mujer hizo segunda los corintios 5 16 a 17 dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas casi todos los cristianos nos aprendimos el segundo versículo el 17 y nos robaron el primero que era más importante que el segundo porque todo cristiano sabe ese versículo según ese Cristo no va a capturar las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas amén eso está bien pero si no conoces lo que dice antes quedas con un conocimiento sesgado de la verdad de la verdad que Pablo está presentando ¿cuál es la verdad? Pablo dice si yo conocí a alguien en la carne ya no lo conozco y dice es más si yo conocí a Jesús en mi carne tampoco lo conozco así ya esta declaración de Pablo era porque en aquel entonces había una confrontación entre la doctrina judía manejada por Pedro y la doctrina de gentiles manejada por Pablo entonces voy a ponerle el ejemplo el ejemplo es fácil mire este ejemplo vamos a tener una predicación viene un predicador invitado viene el hermano Pedro se sube aquí Pedro y dice hermano le voy a contar una testimonio que yo tuve cuando estaba con el Señor imagínese que una vez íbamos hermano en esa barca tan tremenda hermano los apóstoles Jesús se había quedado al otro lado y comienza esa tempestad ¿cuánto dicen amén? no digan pues amén hermano y estamos en eso ya y cuando comienza esa tempestad y esto y todo nosotros pescadores comenzamos a tratar de ubicar la nave hermano y eso no eso se iba a hundir hermano ustedes supieron lo que uno siente en medio de esa tormenta ¿cuántos entienden esto? y estando en ese hermano alcanzo a mirar yo y veo un fantasma en la noche ustedes saben cómo es el agua de noche eso produce miedo de por sí y yo veo un fantasma caminando en el agua y yo le dije a los muchachos 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 miren un fantasma el otro y yo no lo reprendamos y cuando Jesús dijo hey muchachos soy yo tranquilos wow eso fue poderoso pero lo mejor viene hermano ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren oír lo que viene hermano? hay poder enseguida yo dije ¿será que si es Jesús o será que es un espíritu inmundo? porque ustedes saben hermanos que yo tengo una perspectiva yo estoy en la jugada siempre entonces le dije a ver si eres tú dime que vaya a ti y efectivamente ¿qué creen ustedes que pasó hermano? que Jesús me dijo ven acá hermanos y yo comencé a caminar en el agua hermano estos piecitos que aquí ven caminaron en el agua claro yo tuve un momento como que me desvié no ustedes saben que tú tienes momentos de debilidad en la vida cristiana y me salí de la conexión espiritual y me estaba hundiendo y en ese momento hermano aparece Jesús me da la mano me levanta me dice correte para allá que me vas a mojar la túnica mía y me llevó caminando hasta la barca me metió allá ¿cuánto dicen amén? yo creo que todo el mundo ahí te estaba llorando gloria a Dios hermano Pedro que bendición digan amén y enseguida vámonos para otra iglesia o para esa misma iglesia cuatro meses después llega el apóstol Pablo a predicar y entonces ahora con nosotros el apóstol Pablo y su vida Pablo bendiciones quiero hablarles de la gracia divina de como el objetivo de Dios cumplido en Jesucristo la sangre se pagó tarará pura doctrina la gente pregunto ¿cuál de los dos predicadores preferiría? no, no ¿la gente cuál preferiría? las aventuras de Pedro eso es muy bueno eso es como una película mientras que Pablo no se me han dicho unas cosas tan raras que no las entiende y entonces aparece Pablo y dice si yo a alguien conocí en la carne ya no lo conozco y si a Jesús lo conocí en la carne tampoco lo conozco ya eso era revolucionario está diciendo Pablo no me interesa el Jesús que anduvo en el agua me interesa el Jesús que está sentado a la diestra del Padre y que me da el poder para vivir ahora en medio de las dificultades que yo tengo alguien diga amén hay poder lastimosamente y con todo respeto tengo que decirlo muchos de los predicadores de hoy en día se han acostumbrado a predicar solo de los evangelios presentando el modelo de Cristo en los días de su carne y robándole a la iglesia la posibilidad de conocer al Cristo resucitado en la gloria de Dios que da vida que transforma que tiene poder que puede hacer lo que tú no puedes hacer ahora no estoy diciendo que no leas los evangelios son vitales para conocer la forma de actuar en la tierra de nuestro Salvador pero tú tienes que conocer a Jesús más allá de los días de su carne porque así te suene raro lo que te voy a decir los días de la carne son la manifestación más pequeña de Jesús Él es mucho más grande que eso ahora basado en eso de que si yo a alguien conocí en la carne ya no lo conozco entonces viene viene la máxima de modo o sea debido a eso a que ya nadie lo conocemos en la carne ni siquiera Jesús si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas tú debes saber que tu vida pasada fue cancelada por Dios y Dios no se acuerda más de ello tus pecados fueron echados al fondo de la mar Dios no quiere saber más de tu vida pasada ahora hombres que quieran saber de tu vida pasada significa que vienen de parte del diablo porque Dios no está interesado en tu pasado Dios está interesado en tu presente para construir tu futuro alguien dígame la gente no es buena para olvidar y los evangélicos hemos hecho campañas para que la gente no olvide a mí me pasó cuando yo me conocí al Señor imagínate yo tuve 10 años drogadicto eso me paseaban de iglesia en iglesia en Colombia contando el testimonio hermano yo fui drogadicto yo estoy y la gente ay ahí viene el hermano ese el hermano ese que es el drogadicto no drogadicto su abuelo a mí respétenme porque me van a recordar por mi vida del pasado cuando Dios dice que si alguno está en Cristo nueva criatura y las cosas ya pasaron yo no soy un drogadicto yo soy un hombre de Dios con una proyección de gloria eso es lo importante que debo contarle a los hombres hermano va a haber una campaña en nuestra iglesia viene ese hermano que mató 50 en Centroamérica si era guerriller ese mató a todos los encontrados a mí no me interesa conocer a ese tipo a mí me interesa conocer la nueva criatura que Jesús hizo que me hable de su nueva vida solo que nos gusta tanto Hollywood que creamos nuestro propio Hollywood evangélico a través de testimonios digan así allá allá un Hollywood muy mediocre pero Hollywood tu vida pasada ha sido olvidada no dejes que ningún hombre te la recuerde no dejes que tu pensamiento te la recuerde no dejes que tu conciencia te lo recuerde escúchame lo que dice la Biblia hijo te estoy estructurando dice la palabra que si el corazón o la conciencia te acusan mayor es Dios que la conciencia decir tu conciencia te dice vos has sido siempre malo mentirosa mentirosa yo nunca he sido malo porque no hay recuerdo de lo que yo hice yo soy bueno Dios tiene en mí su espíritu estoy diseñado para vivir en mi más alto potencial estoy caminando construyendo una nueva vida el pasado quedó atrás alguien dígame el aplauso al Señor con gusto vamos al cuarto principio de esta estructura el cuarto principio es que tú eres una criatura nacida de nuevo diga conmigo he nacido de nuevo así te parezca raro a Nicodemo también le pareció tú eres una persona que ha nacido dos veces la primera vez naciste del vientre de tu madre naciste en el agua en el líquido miótico de tu mamá allí viniste a la tierra pero un día Jesús apareció en tu vida y por el Espíritu Santo fuiste engendrado y nació una nueva criatura ya no nacida de agua sino del Espíritu Jesús se lo contó a un gran intelectual de su época y no le entendió ni pío yo espero que ustedes me entiendan a mí hoy Juan 3 3 al 6 respondió Jesús y le dijo de cierto ¿se acuerdan que significa de cierto? le aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús te lo aseguro que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del Espíritu Espíritu es es decir Jesús le está diciendo a Nicodemo Nicodemo es un tipo técnico es un doctor de la ley conoce toda la ley de Dios y entonces le dice señor ¿qué me falta? yo estoy como listo ¿no? deme el tiquete para yo saber y Jesús le dijo no mi hijo no le falta casi nada a usted le toca volver a nacer nomás yo creo que eso debe ser muy desalentador para Nicodemo ahora él fue a buscar a Jesús de noche porque no quería testigos de lo que Jesús pudiera decirle porque del fondo del corazón sabía que Jesús le podría desnudar lo que la ley no le había podido dar y entonces Jesús le dice no mi hijo le falta poquito tiene que volver a nacer otra vez o sea todo lo que usted tiene nada sirve eso es muy ofensivo que a uno le diga no usted tiene que volver a nacer o sea le están diciendo en usted no hay nada bueno entonces el tipo se le va por la parte técnica a Jesús y le dice no suena bonito eso como verso pues pero ahora cuenta a ver como hace un tipo viejo para entrar al vientre de la mamá y Jesús le dice lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu tú naciste de la carne y de la carne tienes lo que tienes ahora incluyendo tu conocimiento religioso pero necesitan nacer del espíritu entonces le explica porque nada puede conocer el reino de Dios si no es nacido por el espíritu tú eres una criatura nueva debes entenderlo que es el nuevo nacimiento no lo veas de una forma poética y relativa no claramente tú naciste la primera vez porque tu papá y tu mamá te pusieron sus genes no tengo que explicarle lo de las abejitas y tal ustedes saben cómo pasó ustedes saben más que yo de eso aparecen los genes de tu papá y tu mamá eso lo confirma tu cara tus gestos hasta muchas actuaciones tuyas es parte de esa genética y esa criatura es la que hasta aquí ha caminado y Dios se le encuentra en el camino y le dice no usted como va va perdido pero qué debo hacer Dios le dice tienes que volver a nacer cómo hago para volver a nacer necesitamos volver a ponerte los genes del cielo en ti y entonces lo que Dios ha hecho es que nos ha regenerado ha puesto los genes de él en nosotros y ha levantado una criatura con los genes de Dios escúchame que tú tienes que entender esto y aprenderlo esto no se trata de aprender doctrinas evangélicas y tratar de vivirlas se trata de dejar que la genética de Dios pueda operar en ti el tipo de criatura que Dios quiere que tú seas no es aprender técnicas es morir para que él viva en ti tú tienes en ti los genes de Dios pastor como así tienes los genes de Dios tú has sido engendrado por el Espíritu de Dios engendrado en términos de genes yo les he explicado que todo 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 ser vivo tiene su propia genética yo les he puesto el ejemplo del cerdito un cerdo tiene una genética para comer basura y así usted lo baña y le ponga moñeto sáquelo al par que él va a buscar ese lodo para tirarse porque su genética fue hecha para eso y usted coge un perrito fino y usted lo saca y el perrito entra en el lodo y se siente sucio cochino se quita y hasta llora para que lo carguen estoy hablando de tan olir tan perro mío de bandido le digo salga a ver y con nieve toca hasta cargarlo porque la genética de ese perrito es para ser un pachado ese perro Dios lo hizo para que con su colita boleándola así ponga un bobo como yo a que le compre comida toda la vida ¿me entiende? mientras que al marrano lo ponen a que le tiren basura para después comerse los chicharrón en esa genética estamos nosotros nosotros tenemos una genética humana hecha para pecar diseñada para el pecado no porque Dios la diseño sino porque el origen que fue perfecto se corrompió y entonces nuestros padres hablando de todo desde Adán han deteriorado la imagen de Dios y entonces en pecado nos concibió nuestra madre dice David hemos venimos como resultado de un degenero que es un degenero no estés pensando en asuntos sociales ni pecaminosos hablo de genes que dejaron de ser lo que originalmente era el degenero son unos genes que ya no son lo que originalmente era y ahora tú desde que naces quieres hacer tu voluntad tu mamá te pasaba el dedo y se lo agarrabas duro para poseer no te daban comida y llorabas y pataleabas y si te daban lo que no te gustaba decías que no y eras un bebé porque tu naturaleza venía contaminada pero una vez que llegas a Jesús Él pone los nuevos genes y nace una nueva criatura con los apetitos del cielo el grave problema es que esa nueva criatura tiene que habitar en el mismo cuerpo con el viejo hombre viciado y el otro es mañoso ya sabe que hacer tiene sus propios gustos sabe como dominarte y el nuevo está limpio ante Dios lo que tú alimentes te domina si sigues alimentando el hombre anterior puedes pasar 40 años en una iglesia evangélica y seguirás siendo el mismo hombre viejo de antes con un hombre nuevo pequeñito sin poder crecer pero si alimentas el espíritu si te dedicas a buscar a Dios si crucificas el viejo hombre el nuevo hombre se levantará con todos los instintos del cielo para ser de ti un hombre una mujer a la estatura de la plenitud de Cristo tienes que mirarte como una persona nueva es necesario si quieres vivir una vida espiritual grande yo sé que a veces te cuesta trabajo entender que eres una persona nueva porque tienes los mismos instintos de siempre ¿cuánto les ha pasado? el pastor dice que soy una nueva criatura y supe lo que estoy pensando pero escúchame lo que te digo esos pensamientos no son tuyos son del viejo hombre del viciado del enemigo que llevas adentro Pablo lo llamó un cadáver que tienes que cargar a cuestas hasta cuando de soportar este cuerpo de muerte porque eso es lo que significa tu muerte es un cuerpo que cargas ahí un cadáver podredumbre que llevas adentro que te manda informaciones tú tienes que aprender a distinguir entre lo que eres tú y lo que es tu alma corrupta de una vieja naturaleza un alma que debería irse al infierno y Dios no la va a llevar por amor a tu espíritu tu alma es beneficiaria del nuevo nacimiento de tu espíritu por eso el salmista dice alma mía solo en Dios confía y le da la clara bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque es por el nuevo hombre nacido por el espíritu que el viejo hombre llamado Rubén Quijano no se va a ir al infierno así que le tengo que decir a mi alma vive en sujeción y acepta lo que yo te digo porque hasta donde tú manejaste mi vida me llevaste a un abismo de aquí para adelante cuenta lo que el espíritu dice tú te sujetas y obedeces y aunque tengas apetitos y deseos no te voy a permitir que los hagas de aquí en adelante no sigo bajo el imperio tuyo de la muerte sino que voy bajo el imperio de la vida que está en Cristo Jesús alguien diga amén ¿estamos bien? a ver acuérdeme primero muy bien segundo tercero y cuarto también ayúdeme el primero mi pecado ha sido pagado el segundo el segundo he sido justificado tercero muy bien ¿qué es? Dios ha olvidado toda mi vida pasada cuarto soy una nueva criatura dígalo así soy una nueva criatura voy con el quinto estamos estructurando diga al que está a su lado nos están estructurando quinto escúchame el quinto es vital tú estás en un proceso de perfeccionamiento que requiere de tu cooperación o sea tú no te puedes perfeccionar a ti mismo pero estás en un proceso de perfeccionamiento que requiere obligatoriamente que tú cooperes si tú no cooperes aunque Dios quiera no lo va a poder hacer y te lo repito no lo va a poder hacer no porque él no tenga el poder ni porque él no quiera sino porque tú no cooperas se requiere que tú cooperes Gálatas 2 16 al 19 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo ya lo sabemos en el punto 2 ¿no? ¿cierto que sí? ¿sí o no? nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley y explica por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado 17 y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera paremos ahí un momentito paremos Pablo está diciendo hemos sido justificados nuestro pago ya se hizo entonces dice no puedo salvarme por obras sino porque pagaron por mí entonces dice Pablo bueno y si yo soy justificado y cometo errores o infrinjo las normas de Dios estoy en Cristo entonces pregunta ahora Cristo se hace ministro de pecado porque está sirviendo un pecador ¿te entiende eso? te lo voy a poner así clarito con plastilina ¿cuánto aquí estaba en Jesús? levanten la mano para conocerlos pregunto ¿cuántos de ustedes amando a Jesús han pecado? entonces Pablo lo que está diciendo es o sea que según eso Jesús es un ministro de pecado porque tú eres pecado es la pregunta que queda porque si yo estoy pecando y Jesús está en mí entonces significa que Jesús es un ministro un servidor de pecadores es lo que Pablo quiere aducir pero lo va a desvirtuar inmediatamente es una forma de preguntar para poder dar la respuesta adecuada ¿estamos bien? ¿si o no? 18 porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar trasgresor me hago porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios escucha aunque Jesús pagó por mí y hoy soy una nueva criatura mis pecados han sido borrados Dios nunca más se acuerda de ellos Dios ha determinado que soy justificado he nacido y no soy una nueva criatura ahora Dios no espera que la nueva criatura siga haciendo lo que hacía la vieja sino que está esperando que yo coopere con el nuevo nacimiento para que se presenten nuevos resultados en mi vida porque si sigo haciendo lo que antes había hecho en términos míos significaría no ha pasado nada si yo sigo igual que antes no ha pasado nada ¿qué opinan ustedes que después de 30 años que yo llevo en el evangelio yo sea un predicador le venga y les predique la palabra de Dios y siga todavía consumiendo droga pues no habla bien de la Biblia pero no ha pasado nada con ese tipo ¿estamos de acuerdo? porque el evangelio tiene como objetivo que tú nazcas de nuevo para producir nuevas obras Dios no te pide las nuevas obras para salvarte las nuevas obras son el resultado de haber nacido de nuevo tú no puedes seguir esclavo del viejo hombre que te llevó a la catástrofe en la que has vivido hasta aquí tú necesitas ser totalmente servidor del Espíritu de gracia vivir cooperando con el Espíritu el Espíritu te va a guiar a toda la verdad no para que tú la sepas sino para que tú la vivas ¿me estoy oyendo eso? no es para que tú sepas la verdad Dios no necesita que tú sepas la verdad Dios necesita que tú vivas la verdad de tal forma que si tú quieres caminar en las mismas cosas que antes caminaste el tiempo ha pasado nada puedes asistir a la iglesia puedes hasta ser predicador no ha pasado nada porque Dios requiere que tú cooperes diga conmigo cooperes es decir Dios nos está diciendo ahora te he perdonado de aquí para adelante camina derecho Dios no te está diciendo eso Dios lo que te está diciendo es ya pagué por ti eres libre una nueva criatura no estorbe diga que está a su lado no estorbe es decir Dios tratando de llevarte a otro nivel y tú todavía pegado de ese cuero viejo de un viejo hombre que me gusta esto que yo creo que a mí me parece que según me enseñaron que yo vi ay deje de bobear camina derecho hacia el nuevo adelante coopere ya que no ha podido hacer la vida al menos no estorbe deje que el espíritu lo conduzca a una nueva vida a nueva forma Dios te va a cambiar tu forma de pensar te va a cambiar tu forma de hablar te va a cambiar tu forma de actuar te va a cambiar tus apetitos va a haber una lucha si porque estás estás oxidado con un viejo hombre que está enseñado a hacer lo que le place y ahora tú tú le vas a decir no más no es lo que tú quieras es lo que Dios me dice y esa lucha es cooperar con el espíritu para que se pueda lograr en ti el plan que Dios diseñó en el perfil de Cristo para tu vida estamos bien diga que está a su lado hay que cooperar vamos con el sexto estamos poniendo un fundamento el fundamento de la obra de Cristo para mí mi justicia sexto si fallas intentando ser obediente Dios tendrá que cambiar las estrategias pero no cambiará su amor escucha esto si tú intentas agradar a Dios obedecer y en tu intento fallas cuánto le ha pasado así que le han hecho el esfuerzo y cayó cuánto le ha pasado cuando fallas Dios dice lo intentó y no pudo vamos a cambiar la estrategia pero no el amor Dios te seguirá amando porque ve a un hombre una mujer que está intentando obedecer y que intentándolo no pudo que necesito cambiar la estrategia para no para ponerse la más fácil el pecado seguirá siendo el mismo la concupiscencia seguirá siendo el mismo que va a hacer Dios te va a tratar de mostrar lo que en verdad tú eres para que no te veas tan pequeño al frente del pecado y conociendo la grandeza de Dios que hay en ti pueda vencer pero debes estar seguro que si lo intentas enamoras y falles Dios te seguirá amando escuche esto Dios te seguirá amando Dios no va a cambiar lo que siente por ti porque tú no hayas podido llegar al tope ahora no significa que no tengas la culpa tú si fallaste el problema no es de Dios pero Dios entiende que no tienes el conocimiento y la capacidad para entender la plenitud de gloria que hay en ti Dios va a cambiar las estrategias Dios te va a poner en otros caminos Dios va a tratar de ayudarte para que comprendas lo que esconde tu vida lo que guardas adentro el poder que hay en ti para que pueda vencer Romano 5 8 al 10 mas Dios muestra su amor para con nosotros texto muy conocido por todos los evangélicos pero a veces muy manejado con mucha estrechez y muy pequeñito en su interpretación Dios muestra su amor para con nosotros en que en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y el 9 dice pues mucho más este 9 a nadie lo han predicado le predican el 8 y el 9 lo guardan no entiendo por qué pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida eso que significa estamos en el punto 6 de la estructura Dios está estructurando si tú intentas agradar a Dios y en el intento fallas caes en un pecado tratando de ser fiel Dios el mismo que te recogió cuando eras un pecador si fue capaz de perdonarte cuando estabas perdido como te va a dejar tirado ahora que eres su hijo en quien está trabajando si te perdonó en aquella vez como no te va a perdonar ahora esas sentencias evangélicas dañinas diabólicas que el Señor te va a cortar el Señor será el Señor de él que es el mismo diablo el Dios de nosotros nos espera y nos ayuda y a veces nos disciplina y a veces nos cierra puertas y a veces hasta nos azota dice la Biblia pero siempre en amor para levantarnos y para lograr sus objetivos tú no puedes tratar de jugar con Dios pero tampoco desprecies la gracia que te ha salvado si Dios un día te ayudó cuando estabas perdido en el pecado cuando yo llegué al Señor yo no tenía intenciones de Dios yo lo que quería era fumar droga yo todo lo que quería era hacer maldad andar en mi rumba era lo que yo quería y a pesar de eso Jesús puso gente tocó corazones de gente que ni me conocía me recibieron me recogieron me dieron vivienda gratis dormida gratis comida gratis me aguantaron me bendijeron porque Dios decía este tipo puedo sacar algo bueno de él y en esa época Dios me perdonó todos esos pecados con todas mis intenciones porque no me parezco en nada al hombre de ayer el de ayer ni usted me hubiera aceptado antes de un día me lo declaró si yo te conozco en esa pinta no me caso con Dios lógico quien va a querer un hombre así me hablo por la pinta física hablo por uno que perdieron la droga salvo las mujeres bobitas que no han recibido amor se pegan de un clavo caliente esta generación que estamos levantando buscan hombres y mujeres estructurados para hacer su vida pastor eso es ser acepción de personas porque Bernardo Eugenio mi novio es un hombre con problemas de droga dedíquese a trabajar con drogadictos más bien y cásese con un hombre sano pero usted no puede dedicarse a criar a una persona en problemas que eso que lo haga el pastor tráigamelo a mí que yo se lo educo pero usted búsquese una persona que le pueda dar vida alguien dígame con las mujeres es igual pero es que Flaminia ha sufrido mucho en la vida ay no que la sane el pastor usted búsquese una persona sana que le ayude a construir su vida o si no va a tener que invertir 10 o 15 años de su vida sanando una persona y criando una hija que no es suya pastor no sea cruel usted no sea bobo busque la persona adecuada que le sirva para su sueño alguien dígame pastor y los que estamos en el pecado vengan a mí que yo le voy a ayudar yo me encargo de ponerlo al punto de que cualquier mujer lo desee y cualquier hombre esté dispuesto por ti niña de dar lo que sea pero yo te pongo en el punto no sacrifiques a una persona que no sabe para donde va para decirte a ti de donde debes ir tu eso es parte de la estructura alguien conmigo estructuras pero escúchame si Dios fue capaz de salvar a ese Rubén Quijano de hace 30 años usted cree que Dios hoy me va a desechar porque yo cometo un error intentando hacerlo bien primero porque no cuadra con el corazón amoroso de Dios que me ama profundamente cuando digo me ama no estoy hablando solo en mí imagínate tu vida es tu vida así nos ama Dios a todos yo sé que Dios me ama profundamente o sea cuando yo cometo un error tratando de hacerlo bien y lo hago mal yo nunca pienso que Dios me va a desechar pienso que Él estará triste pienso que Él de alguna forma dice Rubén no me das la medida pero sé que me ama ¿cómo puede pasar por mi mente que Dios me va a desechar y va a decir sin vergüenza la hiciste vas para afuera todo lo que he tolerado estos 30 años vas jamás haría eso además si no lo quiere entender por el lado del amor léalo por el lado del negocio o sea Dios no es tan mal negociante como usted Dios lleva 30 años invertidos en este personaje ¿usted cree que lo va a perder? es más fácil corregir este personaje que levantar otro nuevo nadie entendió eso para Dios es mejor negocio arreglar este personaje que volver a sacar otro muchacho lleno de fe espere a ver cuánto demore el muchacho en crecer y cuando vaya creciendo cuánto derrota va a cometer preferimos tomar este vegestorio y enderezarlo lo de vegestorio es una forma de yo simularle al diablo que me siento bien estamos de acuerdo si Dios te perdonó antes te perdona simple te perdona hoy te ayuda hoy Él no te va a dejar no te va a desamparar si alguien te dice lo contrario viene de parte del diablo tú tienes que tener un cimiento fuerte y un fundamento una estructura que tú digas yo sé que mi Dios el que me perdonó una vez me perdona hoy me ayuda hoy y me bendice hoy alguien dígame ahora saber hasta ahí nos puede mandar cojos para la casa porque muchos pueden estar pensando o sea que yo hubiera podido pecar con más libertad anoche séptimo 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 y aquí es donde va la estructura fuerte escucha esto escúchalo bien determinar no cooperar con Dios rompe el pacto de parte del hombre lo cual Dios respetará se lo repito si tú determinas no cooperar con Dios amparado en la gracia amparado en la doctrina que sabes si tú determinas no cooperar Dios entenderá que tú no estás interesado en la vida que Él te propuso y si tú no estás interesado Dios seguirá siendo fiel pero no podrá hacer nada contigo porque se requiere que el hombre esté interesado pocos amén en esta parte Hebreo 10 26 al 30 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos muere irrevisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mi es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo le damos a esto que es pecar voluntariamente pecar voluntariamente no es conociendo el pecado porque todos cuando somos tentados el hecho de llamarlo tentación es porque sabemos que viene del mal y es luchando contra eso que caemos o sea que no es conocer el mal simplemente pecar voluntariamente es cuando tú determinas en tu interior hacerlo en la esperanza de que Dios te va a perdonar es decir tu intención no es luchar tu intención no es estar firme tu intención es usar las cartas que más te convengan en este caso la que más te conviene es la gracia vas y pecas y vuelves y recoges tu pago cuando tú tienes esa intención has entrado a jugar con Dios y escúchame que le queda primero dice que la persona que hace eso ya no hay más sacrificio por él o sea Dios lo mira del cielo y dice que quiere mi amorcito quiere que vuelva mi hijo a morir otra vez por usted le provoca otra crucifixión cita por usted para que usted pegue tranquilo cada ocho días quiere una crucifixión le manda un hijo cada ocho días porque es que la gente cree que porque Dios es amor Dios es tonto el amor a mi me gusta la definición de amor que usaban en los crucigramas de hace años le ponían la pregunta a uno cuatro letras sentimiento que incline el ánimo cuatro letras amor si el amor incline el ánimo pero el amor no te es un tonto manipulable por las circunstancias y las sensaciones si te manipulan las sensaciones ya no es amor ya es una manipulación un sentimiento dañino que roba la esencia de tu vida no creas que Dios porque es amor va a dejar que tú lo gobiernes ni pienses que porque Dios es amor le va a dar pena mandarte al infierno cuando a ti no te ha dado pena desecharlo a él alguien diga amén alguien diga amén que eso estuvo muy fuerte no, 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 no digan amén dicen amén cuando les hable la gracia cuando hablen la exigencia se la repito si a ti no te da pena enlodar la sangre de Jesús ante los hombres porque a Dios no le va a dar pena no mandarte a ti al infierno dime por qué cuál es la razón porque Dios te ama pero si tú no lo amas se requiere un compromiso de lucha un compromiso de batallar hasta las lágrimas y hasta donde sea yo no sé si a usted le ha tocado a mí me ha tocado llorar por tentaciones y clamar a Dios para que me ayude aclaro que no fue las lágrimas que vieron estos días pastor yo lo vi llorando tiene problemas no, no yo no necesito problemas para llorar yo oro porque estoy en embarazo pastor que no está en embarazo no es pastor no dice Pablo que estamos sufriendo dolores de parto yo lloro por ustedes porque ustedes logren llegar al nivel no necesito tener problemas al contrario cuando estoy en problemas cuando más gozoso estoy voy a la presencia y ahí Dios me confirma su fe yo lloro es cuando veo su vida y necesito que usted llegue donde Dios quiere llevarlo y me veo incapaz de hacerlo esa es la labor de un verdadero pastor sufre los dolores de parto pero escúchame no solo no hay más sacrificio sino que queda una horrenda expectación de juicio o sea que irá a hacer porque es la horrenda expectación que es expectación es algo que uno está expectante a ver que va a pasar porque al pecador normal ya sabemos que le va a pasar pero al que conoce a Dios y peca todavía no sabemos lo que le va a pasar ¿por qué? porque sabemos lo que le va a pasar a un pecador por lo que Dios dice que va a pasar pero a un cristiano que juega con Dios ya no es solo Dios el que lo va a juzgar sino que es el diablo el que le va a cobrar las osadías que trató de hacer evangélicamente que el diablo está fuera cayó los pisoteos siga dando lora siga hablando bobadas que sale de ahí a pecar y el diablo le va a cobrar las palabrotas que dijo eran palabras de alguien grande en la fe cuando tus actuaciones es la de un pigmeo en la fe ten cuidado alguien dígame con el ejemplo de que si violamos la ley de Moisés muere irremisiblemente entonces dice si por la ley de Moisés alguien muere como será el castigo para el que pisotee al hijo de Dios y dice algo mucho más cruel dice que quien peca con ese conocimiento para abusar de la gracia está tomando la sangre del pacto como inmunda eso es grave aquí pasó como el huracán Darío todo el mundo quedó ahí como seco además dice algo quien tiene esta actitud le hace afrenta al espíritu de gracia que es una afrenta una afrenta es que lo estás ofendiendo a quien al espíritu de gracia el Dios que te dice te voy a dar sin que merezca estoy dispuesto a perdonarte estoy dispuesto a olvidarlo todo estoy dispuesto a darte una nueva vida estoy dispuesto hasta darte el cielo estoy dispuesto a hacerte una morada en mi casa estoy dispuesto a pelear contra el mismo infierno contra ti y ahora tú me vienes a decir que por mis declaraciones de amor tú vas a jugar conmigo me estás afrentando me estás ofendiendo me estás tratando como yo fuera un tonto como si fuera un amiguito tuyo respétame soy el Dios del universo yo el que te tiende la mano para sacarte del lodo soy el mismo que puedo determinar que te vas al infierno respeta a tu Dios diga conmigo donde está estructura cuando usted vea por ahí cristianos que amigos o en el facebook no que yo estoy en la gracia usted ya sabe le falta estructura tiene una sola partecita le falta la otra cuando ves otros que dices que el señor va a cortar y castiga le falta la otra estructura pura falta de estructura como es el que está estructurado el que está estructurado camina todos los días seguro de la gracia que tiene Dios está conmigo nunca me va a dejar voy a luchar pero sabe que tiene una responsabilidad con Dios que camina escuche como camina como camina con temor y temblor todo el tiempo es su peregrinación que es con temor y temblor será que esta decisión si es correcta será por aquí donde será señor esa es una persona estructurada el otro que dice el señor va conmigo te falta estructura está jugando con la gracia de Dios tampoco el otro que dice no yo no me puedo mover porque de pronto peco te falta estructura alguien dígame pregunto ¿cuánto aquí sienten debilidad? 8 o 9 yo les voy a contar rápido rápido levanten la mano la foto la foto ahí le van señor esos son los debiluchos de esta iglesia todos los que somos débiles debemos cuidarnos de caer un verdadero creyente tiene como meta no hacer dinero no ganar no avanzar sino sobre todo no caer mantenerme firme lo demás es secundario si lo pierdo todo que no caiga lo importante es que no caiga lo importante es que esté firme ahora no significa que por tu firmeza no te vas a mover te vas a mover pero donde haya peligro detente prefiero perderlo todo antes que fallarle a mi Dios porque sé que si lo agrado Él me lo va a dar todo te enseño tres principios para irnos a casa en esta estructura primero Dios demanda de ti de acuerdo a lo que se te ha dado eso lo dijo el Señor Jesús aquel siervo aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya dado más se le pedirá eso es para tener un equilibrio Señor porque tan duro conmigo y tan leve con el otro porque a ti te he dado más y al otro le he dado menos no es lo mismo lo que Dios me pide a mí que lo que Dios le pide a usted porque a mí me han dado más que a usted Señor dame, dame Dios le va a dar pero le va a exigir en ese mismo nivel estamos de acuerdo mis amados esa es la forma como Dios trata Dios es más tolerante con ciertas personas porque les ha dado poco pero cuando Dios te da más te exige más por ejemplo Dios tiene una forma de bendecir a alguien a quien le confía más una persona en quien se manifiestan más los dones una persona usada por Dios va a requerir un compromiso más serio de parte de Dios hay cosas que usted se da el lujo de hacer y yo no las puedo hacer y no son pecados ni para usted ni para mí pero a mí no se me permite hacerlas porque a mí se me ha dado más por lo tanto se me exige más que el medio evangélico ha hecho al contrario a un pastor dice que tiene más y por tener más tiene más libertades tiene más posibilidades y la pobre gente es la que tiene que sufrir cuando es al contrario si recibo más yo tengo más responsabilidad alguien dígame el segundo principio Dios va a demandar de ti de acuerdo a lo que tú no demandes de él Señor yo quiero conquistar el mundo prepárese porque si como está pidiendo le van a exigir las exigencias van de acuerdo a tus sueños Mateo 20 25 al 28 Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que escuche lo que dice Jesús escucha esto sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros que debe hacerse vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿cuántos tienen sueños en la vida? propósitos en la vida ok la grandeza de tus propósitos determina lo que Dios te va a pedir ¿quieres ser grande? prepárate para la humillación y nadie oyó eso ¿quieres ser grande? prepárate para la humillación vas a ser sometido a humillación no porque Dios te quiera cobrar o te quiera dañar sino porque solo en la humillación tendrás el carácter para aguantar lo que estás pidiendo nosotros queremos pedir que Dios nos trate como a reyes y vivir como mendigos no si le pides grande Dios te pide en grande a ti y te trata a lo grande a mí me ha pasado muchas veces me ha pasado pero en Colombia me pasaba todo el tiempo me llegaban por ahí muchachos que el Señor me dio una palabra que te he mandado por profeta a las naciones ay hermano todo eso está pidiendo pues siéntese aquí yo lo formo como un profeta a las naciones ya va a haber la varilla que le doy porque si para formar una mujer en la puerta me toca la varilla ¿cómo era formarle soy profeta a las naciones? me toca sacarle sangre de la nalga todos los días tome a ver alguien alguien le diga amén pero no queremos ser profeta a las naciones y saltar de la cuna de la iglesia y pasarnos a los congresos internacionales si me llamó un predicador cuando estaba en Inglaterra me llamó casualmente allá un predicador de otra parte uy hermano cuando me lleva por allá como va a sacarlo de la cuna va a traerlo por acá primero vaya a su pueblito nosotros queremos allá arriba de una vez entonces de acuerdo a lo que tú estás pidiendo así Dios te va a exigir Señor yo he determinado una vida de gloria ok Dios dice échale para adelante vamos a conformarla ahí en la esquina va a tener la primera tentación ahí en la esquina va a tener el primer ofrecimiento Dios va a mirar ¿eres capaz de aguantar con esto? si aguantas Dios dice vamos bien otro poquito más y ahí te va a ejercitar pero si quieres algo grande debes probar en grande lo que Dios puede hacer contigo ¿alguien me entiende eso? y termino con esto ya el tercer principio para equilibrar esta estructura Dios demanda de ti de acuerdo a la autoridad que tú quieres o tienes no todos los creyentes tenemos la misma autoridad por ejemplo usted pensará en mí no es lo mismo que Dios me pide a mí que lo que le pide a usted ¿cierto? pero no es lo mismo lo que me pide a mí que lo que le pide a papá Nahún sobre él hay unas exigencias mucho mayores unas tentaciones mucho más duras unas luchas mucho más exigentes de acuerdo a la autoridad que tú y yo queramos así se nos exige vamos a mirar dos textos bíblicos para confirmar este principio primera Timoteo 3.3 habla de los requisitos para un pastor ¿cuánto a quién le gustaría ser pastores? dos necesitamos más ¿cuánto más? pastoras también obviamente ¿claro? pero va a levantar mujeres pastores escuchen lo que dice a los pastores primera Timoteo 3.3 no dado al vino no pendenciero ay poder ahí ya está limando Dios no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas o sea que la codicia es un impedimento para que una persona sirva y ahora que hay todos los pastores unos codiciosos de plata ¿por qué? dice si no amable apacible no avaro o sea que el tacaño no sirve para esto una persona tacaña con el bolsillo es tacaña con el espíritu y el que es tacaño con el bolsillo es avaro en la plata el que es tacaño con el espíritu te roba lo espiritual que tú tienes ok después lo explico en otro mensaje esos son los requisitos para un pastor allí mismo en el versículo 8 nos habla de los requisitos ahora para un diácono un diácono es un servidor el que sirve en la iglesia el mismo Dios pero ahora para una función diferente una función más pequeña que la de un pastor la de un diácono 3.8 dice los diáconos a sí mismo deben ser honestos sin doblez pero escuche lo que dice no dados a mucho vino no codiciosos de ganancia deshonesta aparecen las mismas normas pero en cuanto al vino ya no dice como al pastor no dado al vino sino que dice no dado al mucho vino o sea que Dios le exige a un diácono no mucho vino y al pastor no vino no vamos a hablar ahora pues si puede uno tomarse un vino en la cena no se lo puede tomar pero está hablando de los niveles de permisión que Dios da de acuerdo a la autoridad que tú tienes lo hemos volteado todo al pastor le damos todas las posibilidades yo he tenido reuniones con pastores que les gusta la cochita ah tranquilo estamos entre maduros entre maduros deberíamos ser más serios entre maduros la cochita o sea un whiskycito una vainita no 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 yo para esa vaina no voy ah te falta madurez ese es el arma ese es el arma del diablo al contrario tengo que ser más maduro yo que una oveja me lo exige la Biblia no quieres ser un príncipe de mi pueblo actúa como un príncipe y yo te lo digo a ti quieres que Dios te use toma normas más estrictas para tu vida y verás lo que Dios hace con ti cuanto más serio seas en tu comportamiento y en tu capacidad de obediencia más Dios te va a cumplir no permitas que los años de tu evangelio te sirvan para permisiones al contrario cuanto más experiencia más seriedad más respetuoso de Dios es parte de lo que Dios quiere darnos nuestro tema estructuras diga conmigo estructuras hoy el Espíritu Santo ha querido ponernos una estructura la estructura del perdón y de la justicia en Cristo Jesús que hemos aprendido hoy y esta es la estructura que necesito que te lleves a tu casa y a tu vida hasta siempre hasta que te encuentres con Jesús no dejes que ningún evangélico te saque de carrera ningún mundano te saque de carrera ningún mensaje chichirichi por ahí de youtube te saque de carrera la estructura es esta mi vida ha sido perdonada en Cristo Jesús soy una nueva criatura mis pecados fueron perdonados Dios ha olvidado toda mi culpabilidad debido a eso voy a caminar con la frente en alto y con un compromiso a toda prueba de fidelidad a Dios no voy a usar la gracia como un instrumento para ser libertino voy a usar la gracia como un instrumento para esmerarme a ser mejor para mi Dios eso es estructura y eso es lo que Dios quiere hacer contigo para confiarte el nuevo nivel de gloria cuánto deseas hacemos un nivel de gloria gracias